Si se busca pues, una iglesia moderna, que cambie los preceptos, que sea diferente para conveniencia de algunos, también hay que ponernos a pensar, ¿dónde está su cielo moderno? El cielo moderno, yo puedo ver, o creo entender, que como el cielo es tradicional, es el mismo cielo, pues tiene que ser distinto al cielo que nosotros conocemos. Como la iglesia que conocemos, que es inmutable, también hay una iglesia moderna, que pues tiene que tener un cielo moderno. Yo creo que en el cielo moderno hay pro-abortistas, hay ministros extraordinarios de Eucaristía, también hay gente que se eleva el Halloween, de las cartas, Entonces, dice que tener dos o tres mujeres no es pecado, por si se divorcian. Entonces, ver que hay en el cielo moderno, ¿qué es el cielo moderno? Pues, que yo sepa, no existe. Pero, si solamente nos dice la iglesia que hay un cielo y un infierno, entonces, ¿cuál creen ustedes que será mejor como el cielo moderno? En el cielo moderno, hay un sauna a las 24 horas. En el cielo moderno, te hacen acupuntura y son tan rigurosos y tan atentos que hasta se turnen para tenerte todo el día atentamente en sus servicios. En el cielo moderno, el personal es un poco extraño, pero muy servicial. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el cielo moderno? La admisión en el cielo moderno es ilimitada. En el cielo moderno, hasta los miembros que están ahí más antiguos te buscan para que entres como miembro a ese cielo. Y en el cielo moderno, hay millones de billones de millones de hombres. No es como el otro cielo tradicional que el cupo es limitado. Pensemos, pues, ¿cuál es el cielo que queremos ir? Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.